Los rayados de Monterrey son uno de los pocos equipos de la liga que se pueden dar el lujo de tener un plantel plagado de estrellas, que inclusive pueden mandar a la banca jugadores de la talla de Avilés Hurtado, Dorlan Pavón o Rogelio Funes Mori. Así lo asume el técnico Diego Alonso, quien reconoce que su última joya adquirida, el inglés Vincent Jansen, tendrá que comer banca un buen rato. Estamos muy contentos con lo que hemos visto, tenemos que tener la paciencia suficiente para poder darle los minutos que necesita, pero también saber que tiene que ir progresivamente sin apurarnos para poder llevarlo lo mejor posible para que no sufra lesiones, para que su adaptabilidad sea la correcta y que los minutos que le podamos dar sean de calidad. Dependerá del partido, dependerá de las circunstancias, puede tener más minutos, puede tener menos minutos o puede no tener minutos. Nosotros lo tenemos muy claro y lo tomamos con mucha naturalidad, tener un equipo de jugadores muy parejos, que tienen una exigencia muy grande en la semana para poder ganarse la posibilidad de tener naturalidad en el once en el partido. Es decir, saber que hay compañeros que están preparados y que hay que trabajar y que hay veces que te toca y otras veces que no, pero hay que trabajar fuerte para que te vuelva a tocar y cuando te toquen tratar de tener la máxima cantidad de minutos. Eso lo tienen asumido con mucha naturalidad, lo trabajan bien, lo hacen bien, no tenemos queja ninguna desde ese lugar, al contrario, estamos agradecidos a los futbolistas, sobre todo el respeto al compañero, el respeto al entrenador, al club que se tiene en el día a día y el respeto que nosotros también le damos, no solamente con las decisiones, sino con respeto profesional en el trato diario. Así que desde ese lugar estamos muy tranquilos y orgullosos de tener los futbolistas que tenemos.